Hola familia, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo Hoy hemos elegido otra vez humor Porque sí, porque nos viene bien reírnos, ¿no? Exacto, y no podía ser de otra manera que algo que nos lleváis recomendando muchísimo tiempo Y no es otro que Polo Polo El gran Polo Polo Exacto, el gran, ¿no? El rey de los chistes La verdad, hace muchísimo tiempo que no veíamos Polo Polo Hicimos en mi canal en Johnson & H Viaje a España, creo Viaje a España, sí Y ahí se quedó Sí Así que nada, vamos a recuperarlo En el día de hoy vamos a ver el chiste de las moscas Por aquí lo tengo preparado ya Y la verdad es que todos los de Polo Polo son bastante viejitos Pero este es el que más, de los que más nos habéis recomendado El de las moscas Así que nos ponemos los cascos ¿Te parece, Moni? Hace mucho que no hacíamos vídeos aquí, ¿eh? Sí, sí, ha sido hoy improvisación total Sí, sí, así funciona este canal y los buscáis nuestros Bueno, que disfrutéis, papiurinos, vamos a ver Otras, ok, los mentales no sirven para nada No hay como... I love you, I love you, I love you I love you Dos moscas Que se conocieron desde que eran larvitas Sí saben esos gusanitos blancos Les voy a echar otra apuesta Ni esos se van a... Son unos gusanitos blancos Las moscas cuando nacen... Bueno, las dos moscas madres estaban en el hospital de moscas En el hospital de moscas ¿Alguna vez han ido a un hospital de moscas? No, ¿verdad? Hay que buscar, hay que ver, hay que aprender No, 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 no Entra un pinche hormiguero a ver qué pedo Te cagas ahí adentro Pues las dos mamás moscas estaban en los cuartos de labor contiguos O sea, juntos Es que se me están pidiendo las cosas a la mente Una casa de moscas con, no sé Para que salieran sus larvitas Yo lo quiero tener natural Y las rejochingas no me inyectan Y ya no aguanto los pinches Yo no sé por qué me río Ni puta idea Ni yo Es que las malditas risas contagiosas Y de repente las dos larvitas salieron al mismo tiempo Y las llevaron a la misma mosca incubadora Mosca incubadora Y bueno, se conocieron Se hicieron amigas Comenzaron a crecer juntas Salieron de las larvitas Salió una pata, una ala Y se hicieron moscas de las panteoneras De las verdes, de las grandes ¿Cuáles son las moscas verdes panteoneras? Ni idea, no quiero saber Aquí hay moscas normales y moscas de la mierda Pero al final son las mismas, yo creo, ¿no? Son más grandes Son más grandes, sí Igual soy que son de verde, soy color azul Calla, calla Pero no sé Las pinches moscas que la ves de niña Y dices, no me coge la higa de leche No mames, cabrón Y se dejaron de ver la mitad de sus vidas Fíjate lo que es la vida Ser tan amigas de criaturas Y de pronto se dejan ver 45 días Se dejan de ver Una mosca vive aproximadamente 90 días Chingan como si vivieran 2000 años Pero... Total, cabrón Un día venía una vez Y de repente venía la otra y dijo Hola, ¿cómo estás? Sí Yo muy bien y tú Sí, chido Chido Oye, qué gusto verte No, a mí también Oye, ¿cuándo nos vemos? ¿Nos estamos viendo ahorita? Sí, pero otro día chingona Si, para menos, ¿no? Digo, sí Sí, no sé Digo, es más Te invito a comer mañana Gracias Y muy moscas Pero muy formales Bueno Al día siguiente A las 2 de la tarde No, no, no Pues, 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 no Somos sagitarios No, no Pues, no Pues, no Pues, no Pues, no Pues, no Pues, no Vamos 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 a comer Te invito Al club de golf México Y ahí andaban Pues, no ¿Dónde cagaran Esos dos cabrones Que el Jajaja Te he dicho No me encuentro ninguna caca Pero no mames Digo, no Es que la estamos cagando Nosotras La estamos cagando Digo, mira Vente, vamos Se fueron Allá Más allá De la agrícola oriental No, bueno El menú Era otro Pero Había cualquier Cantidad De cacas En la banqueta Por cualquier Cantidad Digo, no Nosotras No, es que Dime ¿Qué es? Digo, pues ¿Cuál te late? Digo, pues Esa es como Muy craquelada Muy craquelada No, no No, no No, no Esta ya se pulverizó Y aquella se hizo Mierda Y pues Aquella Nos parece Que se comieron Betabella Está muy colorada Digo, no Pues vamos A buscar Más adentro Subieron un poco Para ampliar La perspectiva De pronto En un lote Valdío Se estaba Levantando Un albañil Y estaba Dejando Cabrón Una auténtica Obra de arte Una auténtica Obra de arte Y les voy a Platicar Toda la historia Resulta ser Que Nachito Que así se llamaba Este muchacho Nachito Estaba trabajando Para una familia Que vivían En el Club de Golf México Gente de dinero De mucho dinero Y les estaba Haciendo una cava Y entonces Ese lunes Le dijo la señora Nachito ¿Cuándo la cava? La cava Dijo Pues ahora que la cava Y la cava ¿No? Es que también Queremos que nos haga Algunos detalles De albañilería Que usted sabe muy bien Sí, sí, sí Queremos herrería Ya sabes Todas las mamadas ¿No? Dijo que Y era lunes Y entonces ya A la una Le dijo Nachito Señito Voy a comer Regreso Y sí Se fue a comer Nachito Regresó el jueves Y eso fue Todavía pedo Dijo Señito Hoy 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 Se fue a comer Y a ver Que yo Casi nunca Cuando fue Se murió El frío Bueno Otra vez ¿Cómo otra vez? Ya Quince Se muere Y a la primera No estaba muerto Y yo le dije Mira Te vas Sin algo Madre Pero Señito Yo No Nachito Mire Hágame un favor Mejor Tómese esta media botellita De bacardí Llévesela a su casita Pónganse un pedo A toda madre Y me regresa el lunes Ya bañadito Señito Pero yo Ande 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 Llámese Si Entonces Usted Dios Si Dios Existe Debe ser igual A lo mejor Bueno Pero bueno Yo Ni se quería ir Pero no podía Sus piernas No me venían Ya se puede ir No No Esta No Quiero Y se fue Nachito Y regresó el lunes Ya muy bañado Dijo Señito Perdóneme Ahora si la cagué Perdóneme Perdóneme Le juro que no vuelve a suceder Nunca Se lo juro Nachito Pórenle con la cara De veras Vamos a tener una comida Pasando mañana Señito Yo ahorita Me pongo a chingarle De veras De veras Y se puso a chingarle el lunes Y la señora Inteligentemente Le comentó al marido ¿Por qué no dejamos A Nachito A comer aquí Porque si se van Nos va a hacer La misma mamá Y otra vez el abuelo Y otra vez el muerto Y otra vez la chingada Y hasta el culo Mira yo pensé Que no pensabas Este es lindo El cabrón ¿No? Pero su puta madre Dijo ¿Por qué no? Le decimos Que se quería comer Con las muchachas En el servicio Y no hay pena Y entonces Nachito Dejó el lunes Señito voy a comer Le dijo Nachito ¿Qué desea comer? No chingito Qué pena No, no, no Nachito Por favor Le va a encantar Es de lo mismo Que comemos nosotros Se lo prometo Se dio una atascada Nachito Pero atascada No mames Comida hecha Con los mejores ingredientes Casi de importación No, no No se agua No mames Una pinche comida Chingó Y el chingó Y el chingó Y el chingó Y el chingó Para acabarse la vida Obviamente Esta comida Tan bien cocinada Tan bien hecha Le produjo Lo que es normal Una caca Muy sana Una caca Muy grande Una caca Compacta Fuerte De verdad Parece ser Esto por el resultado final Se conoció Que el martes Nachito Se fue a chingar Unas pinches garnachas Ahí en Taller mecánico Juntito Cocinan con aceite De coche quemado Entonces Cocinan con aceite De coche Pero estos No crees que se estiran No ¿Te imaginas? No Se tragó Creo que 15 garnachas El cabrón Y estas le produjeron Una caca Muy aguada Muy fétida Muy fea de color Como con moco Y esta caca Estaba ya Empujando A la bola grande Que no dejaba Pasar nada Y precisamente Eso era lo que Estaba haciendo Nachito En este lote baldío Cabrón Y no mames Ahí está el piche Nachito Es que Demasiado Esplínito Ya ves que uno Siente estúpidamente Que la caca Está agarrando La forma del culo No es cierto Uno cree Pero Y el No No puedes dejar De pujar Ni un segundo En el momento Que tú dejas De pujar Se va para arriba Otra vez Es una frustración Cabrón Y me decía Toma por culo No me lo he dicho Aspiraba arriba Ya estaba Agarrao ahí Para arriba Chingada Madre Y reponer la fuerza Y va de nuez Cabrón Ya no podía Con los cólicos Ya no podía Ya Hasta que de pronto No sé cómo Pero decía Cómo hago Cómo le hago Todo lo que hacía No le servía Hasta que de pronto Se acordó De los consejos De mamá Que es lo mejor Que podemos hacer Toda nuestra vida Cabrón Su mamá Cuando estaba Se le decía Hijo Pégate en las rodillas ¿A quién no se lo dijeron? A todos ¿A ti te han dicho Pégate en las rodillas? No No será que se reviere Igual es otra expresión Distinta A ver A huevo Y entonces Nachito No sé por qué A vosotros Escribidme Que te van a comentar ¿Os pegáis en las rodillas? Pero funciona Cabrón No sé si cuando te estás pegando En las rodillas Se distrae el culo Yo no sé Algo pasa El caso es que El caso es que Cayó el albondigón Este cabrón Como sembrado Ahí No se despostilló Siquiera Era como una bola De cañón Como una bala De cañón Compacta Rígida Dura No mames Y enseguida Empezó a caer La del martes Lo curioso Era que Empezó a caer Como de la mitad Hacia la izquierda Como si un chef Con una gran técnica Estuviera salseando La cita Y entonces Venía así Para abajo Y se empezó a formar Lo acepto Con un poco De imaginación Una especie De platón En el piso Porque la caca Corría así Y entonces Aquí había un chingo De piedras De esas Como de río Haz de cuenta Que eran papas A la mantequilla negra Y entonces Empezó a pasar Por debajo De la bola de caca Para el otro lado Donde un chingo De ramas Parecían espárragos Fritos Dios 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 De acabar Junto acá Donde cayó esta madre Había un arbustito Que ahí vivía Que no se pudo quitar A la hora de las chingadas Y entonces Quedó así Como perejil Así de adorno Y todavía Como si Dios dijera Yo quiero hacer Una cosa bonita De un colorín Cayó un pito De estos rojos Justo arriba De la bola No, 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 no Tú ponías Esa foto En un wings Y dices Yo quiero una de esas y bueno no les salía vaporcito a la caca y no está pasando y aquí empezaron a bajar en un picaba cabrón en caída libre con las alitas aterrizaron las dos en la bola grande y ya tenían hambre de la chingada de verdad espero que no estéis comiendo ni tengáis que comer por favor no recordará que no recordaba que por lo menos fuera tan explícito pareció un duelo ay dios los de atrás de estelar y no pueden ir más tampoco no mames no seas cochina es que no ves que estoy comiendo no mames que bueno eh que bueno y te voy a decir por qué este final me ha recordado a los de francos camilla te acuerdas alguno que terminaba cantando una canción si es verdad que bueno perdón si estáis comiendo de nuevo pedidos perdón porque no recordaba que fuera tan explícito ha sido que demasiado es que tenía en la mente y a veces lo notaba lo notaba en mis dedos es que lo ves o sea no lo hueles de milagro eh pero que bueno de verdad por lo polo se echaba de menos ese humor tan característico que tiene y esa forma de contarlo tan espontánea que creo que es lo que es especial poned aquí debajo aquí otros comediantes que otro humor memes como digo comediantes stand up está la India yuridia está más por polo francos camilla lo que queráis escribid aquí debajo en comentarios porque estaremos subiendo quizás vídeos todos los días en este canal vamos a ver vamos a ver si cogemos esa regularidad porque tenemos un poquito abandonado no se que piensas si es que no se podía no se podía no se podía por las circunstancias el COVID nos ha pillado todo de imprevisto pero bueno dejad un like por favor si os ha gustado el vídeo suscribíos al canal si queréis unidos a esta familia tan sinachera y seguidnos por nuestros Instagram porque prontito recuerda estaremos en un mes un mes y algo estaremos en México así que si no os queréis perder nada pues seguidnos en Instagram y comentarnos algún vídeo también por ahí vale nos vemos mañana activa la campanita en un vídeo nuevo adiós familia adiós familia